Amigos, Televidente Deportes IM.com, el manager campeón de la República Dominicana, don Pipe Urieta, y aparte de eso, coach de Arizona. No habíamos hablado después de ese triunfo con la pelota de invierno, así que felicitaciones. Gracias, Adey, y sí, contento, pues contento de lograr el título allá en Dominicana, y nada, aquí trabajando y aportando, contribuyendo en lo que uno puede, ¿no? ¿Cómo ves la organización de Arizona? Bien, bien, no, creo que es un año difícil para nosotros, son jugadores jóvenes, pero creo que es importante, ¿no?, trabajar con ellos, aprovechar la juventud y tratar de desarrollarlos. En algún momento estos jugadores se van a establecer en este nivel, yo creo que hay un buen picheo que nos ayuda a competir, que es lo importante, y nada, creo que se van a sacar resultados positivos, quizá no de inmediato, pero creo que estamos en un buen camino. Obviamente hay que ser pacientes con los jugadores jóvenes, pero es parte del juego. Y otra cosa importante, Pipe, ¿está en el Big Show? Sí, 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 no, estar aquí es otra fragancia, otra fragancia, y nada, un opening day aquí en Nueva York, opening day, el día de Jackie Robinson, creo que es estupendo, esperemos que el clima está perfecto y esperemos que sea un buen espectáculo. Definitivamente. El talento que tiene Arizona Dominicano, como lo ves que este martes, esos muchachitos, Gerardo. Súper, 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 Alcántara, el chipichipi. Alcántara tiene mucho chance para Alcántara. Sí, pues ahora mismo tenemos la tercera base un poquito abierta, ahí entre él y Johnny Hernández, un muchacho venezolano, Gerardo Pudomo, que es del Marte, David Peralta, creo que el aporte latino, José Herrera, que es un muchacho joven, receptor, que ha estado con nosotros en la finca, y ahora hace parte del club, creo que es importante, así que nada, aprovecho la oportunidad que estos muchachos latinos estén aquí para crear un impacto. Bueno, muchísimas gracias, Pipa, y despídete de esa fanática dominicana que sé que te adora. Un saludo, un saludo a todas las fanáticas dominicanas, a la Lidome, contentos de estar allá siempre, y ustedes son mi familia, se les quiere. Muchas gracias, señores, continuamos.